La posición de la semana se llama el descanso del lotus y entonces la mujer está recostada con su espalda sobre, o bueno, está recostada sobre su espalda y entonces dobla las piernas de forma tal en que el cuerpo del hombre caiga sobre sus propias piernas. En esta situación, él se encuentra entre las piernas y la penetra desde arriba, así que la mujer no tiene que llevar todo su peso. Se recomienda que también el hombre aparte sus brazos, una almohada debajo de las caderas de la mujer puede cambiar el álbum de penetración y las manos de ella están libres para caliciar o para aferrarse a su pareja. Es algo similar a la posición del misionero, sin embargo, en esta un poco de yoga ayuda para la posición, para que la mujer pueda estar con las piernas dobladas y como debajo del cuerpo de él y ella, pues básicamente se llama así porque la mujer se va a acostar boca arriba con las piernas cruzadas en la posición del otosa, pudiendo soportar el cuerpo de él. Esta posición tiene las ventajas de que ella descansa el peso en la espalda, él descansa parcialmente su peso de las piernas, en las piernas de ella y en los brazos de él y la penetración puede ser profunda, especialmente si se pone una almohada debajo de la cadera de ella, pero si cualquiera de los dos tiene el vientre prominente, pues imagínate el vientre con las piernas de ella y el vientre del otro, pues eso va a hacer que la penetración pueda no ser tan profunda y también que si no cuida él el tener su peso más o menos balanceado sobre sus brazos, pues puede cargarle mucho peso a las ya piernas arriba del abdomen de ella. Esta es la posición de la semana y se llama el descanso de lotus. ¿Cómo ves nuestra posición? Muy bien, yo la conocía como las rodillas de aretito, pero sí. ¿Las rodillas de aretito? Sí, porque te quedan casi acá arriba, ¿no? Ah, ok, 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 ok. Pues bueno, esa es la posición de la semana. ¡Gracias!